Música 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 Yo sobreviví, yo sobreviví, no existe más control. Mi amor está como quien me escucha y ya no sabe cómo me soy. Me da mi vida como la palabra mejor. La soledad es un bien escaso y la violeta es una solución para que usted no se encuentre la solución. Dejo el sangre de la sangre de la cámara. No hay más seguridad, no hay más de vida, no existe más control. Me da mi vida como la palabra mejor. Yo sobreviví, yo sobreviví, no existe más control. Yo sobreviví, yo sobreviví, yo sobreviví, no existe más control. You sobreviví, yo sobreviví, yo sobreviví, yo sobreviví, no existe más control. Y tú eres el fin de la escena Y tú eres el fin de la escena No hay que soledad Pero la vida Y tú eres el fin de la escena No hay que soledad Y tú eres el fin de la escena Y tú eres el fin de la escena Que no vincula a escuchar Que no vincula a escuchar Muchas gracias